Y lo que va a ser una fiesta sense ducte cada mes, van 14 ediciones, 7 años realizando esta fiesta en un lugar emblemático, querido por todos los valencianos, es la Casa de África en Valencia, es el corazón de África en Valencia y además es el lugar donde mayores y jóvenes y todos los públicos de Valencia disfrutamos de la naturaleza y sobre todo los animales. Es en Biopar, 7 años, 14 ya ediciones porque se hacen dos veces cada año y el próximo domingo tenemos de nuevo una nueva cita para ir, disfrutar, confidenciarnos y sobre todo poder adoptar. Así que para hablar de esta iniciativa tenemos con nosotros a Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantada de estar aquí y lo primero a daros las gracias por ser el altavoz de estas causas que es tan importante que la gente lo conozca. 14 ediciones ya, aquello que empezó como un juego que por desgracia no es un juego y es algo muy serio se ha convertido ya en un hábito para el Biopar antes de la Navidad y cuando llega el verano, ¿no? Es como modo de reivindicación del abandono de animal y sobre todo pues también de concienciación, ¿no? De que la gente si quiere adquirir un animal pues mejor ya adquirir un animal abandonado que adquirir un animal, digamos, de nuevo, ¿no? Claro, al final esto forma parte de nuestro compromiso. Nosotros pues sí, tenemos ahí la fauna que todo el mundo puede visitarnos, pero no solo eso. Al final lo que necesitamos es concienciar respecto al bienestar animal y nuestra relación como personas con todos los animales. Y por supuesto los que tenemos más cerca es absolutamente importante lo que son mascotas, pues bueno, que muchas veces lo tratamos simplemente como si fueran cosas y eso es algo aparte de cruel totalmente inadmisible, ¿no? Y en cualquier caso pues también ilegal, ¿no? Es un delito, ¿no? Abandonar un perro. Entonces lo primero que quisimos es pues lógicamente denunciar los abandonos porque España está a la cabeza en toda Europa respecto al número de animales abandonados. Eso es algo, bueno, que yo creo que todos nos lo tenemos que pensar porque en España actuamos así respecto a los animales. ¿Qué se supone? Que si los tenemos en casa, queremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso hay que pensarlo y cambiar. Y luego, por supuesto, que para las personas que estén pensando el incorporar un animal, una mascota a su familia y sobre todo, pues lógicamente si es un perro, pues que la opción de coger a un perro abandonado que ya ha sufrido lo peor de las personas y que lo único que quiere es una segunda oportunidad que nos va a devolver por mil millones todo lo que nosotros creemos que hacemos por él porque a veces nos creemos que les hacemos un favor y luego son ellos los que a nosotros nos van a aportar muchísimo más. Y por eso, pues bueno, con la protectora adopta un perro abandonado, con la UPA pues ya llevamos, como dices, 14 ediciones, 7 años llevando ahí a la plaza exterior de Biopar porque es un espacio libre que puede acceder cualquiera, o sea, es justo al lado de Escipión del elefante que tenemos ahí en la puerta y este domingo a las 11 y media pues lo único que esperamos es que venga muchísima gente interesada en estos temas y volcada con el bienestar animal y que, bueno, pues que pretenda adoptar alguno de los perros. Por dos partes estamos viendo imágenes de lo que han sido hasta ahora esos desfiles en estas ediciones anteriores, o sea, que mejor ejemplo de lo que vamos a poder disfrutar el próximo domingo y a su vez tenemos el ejemplo en plató de lo que es estos animales abandonados en una protectora que realiza ya un trabajo excelente y que en estos momentos tiene más de 100 animales abandonados en sus instalaciones, ¿no? Exacto, 100 animales abandonados de todo tipo, de toda raza, de todo tamaño, edades y la mayoría obviamente son perros maltratados, el maltrato, el abandono de por sí ya es un maltrato muy importante, siempre lo decimos y lo repetimos, pero bueno, intentamos de todas las maneras que esto sea un mal recuerdo para el animal y todos los que damos en adopción es porque consideramos que están preparados para encontrar una nueva casa. Porque el que quiera adoptar o adquirir un perro el próximo domingo, como bien decís, no es a la carta, ¿no? Aquí tiene que conectar el animal con la persona y la persona con el animal. Hombre, se ve un poco difícil allí porque hay tanta gente que no puedes estar si el perro quiere con esa persona o esa persona con el perro, pero hacemos el seguimiento, nos dicen cosas, que ha pasado bien la noche, que se porta bien, o sea que el adoptante que la adopta vea que el perro está a gusto con él. Pero sois una protectora que al final lo que siempre buscáis es el bienestar del perro, ¿no? Hombre, por supuesto, todas las protectoras deben de buscar eso, pero lo que se refiere a Mari Carmen es que las adopciones, entre comillas, del domingo, no son lo que es la norma. O sea, el domingo cuando alguien viene al Biopark, y esperemos que venga todo el mundo, por supuesto que se puede llevar un perrito y el perrito que han elegido, pero luego a partir del lunes ya el seguimiento es mucho más estricto porque no hemos podido hacer una pre-adopción. Nosotros hacemos una serie de preguntas, una serie de seguimiento pre- al día, digamos, que cuando alguien se lleva el perrito a su casa. El domingo va a ser un poco así, pero a partir del lunes ya empezaremos, como siempre, a dar la lata como protectora para asegurarnos el bienestar del animal y de la persona. Porque vosotros, digamos, estáis dentro de la zona de la comarca Nord, ¿no? Sí. Y entonces englobáis a todas esas poblaciones, a las 10 localidades de esta comarca, ¿no? Sí, 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 sí. Donde desgraciadamente se sigue sin microchipar a ningún perro. O sea, solamente el 10% de los perros se le pone el microchip para poder facilitar un abandono. Porque claro, nadie sabe de quién son. Claro. Y ahí está el Biopark, ¿no? Para, en este caso, dar ejemplo, ¿no? De que esos abandonos no se pueden, evidentemente, hay que evitarlos, no se pueden producir. Y, sobre todo, que la gente vaya y, pues, tenga ese perro, ¿no? Pepa tiene ya su perro abandonado, ¿no? Yo tengo uno que adopté, sí, que adopté en uno de los desfiles. Y, bueno, es lo mejor que he hecho en mi vida, lo digo. Pero, fíjate, yo creo que lo más importante que la gente lo puede ver en las imágenes es que, al final, se trata de crear un evento en el cual es festivo, es agradable. La gente puede estar viendo a los perros de una manera anónima también. Es sacar a la protectora a un espacio donde la gente va a poder estar preguntando. Una cosa muy importante, por ejemplo, preguntar a los voluntarios de la protectora de AUPA el carácter de los animales, ¿no? Porque, al principio, a lo mejor, te puede parecer, pues, me gusta este o me gusta el otro, ¿no? Pero luego es fundamental el conocer el carácter de los animales, cómo son, en realidad, más allá de su aspecto físico, pensando en dónde los queremos tener, ¿no? Por ejemplo, si es para una persona mayor, pues, posiblemente sea ideal un perro adulto, pues, fíjate, el que tenemos aquí, ¿no? O sea, no un cachorrito, sino un perro adulto, que lo que le vaya a hacer es esa compañía extraordinaria, pero que no tenga ya tanta vitalidad que tengan que estar pendientes, ¿no? O incluso para una familia que tenga niños o alguien que sea muy deportista, ¿no? O sea, todo eso, fíjate, a la hora de adoptar son muchísimas ventajas las que tienes, ¿no? Porque vas a conocer previamente ese carácter de los perros, ¿no? Y luego también lo que estaban comentando, ¿no? La preocupación esa que tienen respecto a que luego todo vaya bien, ¿no? El decir, bueno, me ha gustado este perro, me encanta, y luego pues resulta que sí, la verdad es que la mayoría de veces yo creo que esa conexión, ¿no? De cuando te llegan al corazón, esos finales felices, que es una de las maneras que ellas lo llaman, que a mí me parece precioso, ¿no? La mayoría son finales felices, ¿eh? Pero, claro, ese seguimiento es fundamental. ¿Cuántos perros han sido todos ya en estas ediciones anteriores? Normalmente, bueno, no sé el número exacto de todo el total, pero normalmente en cada edición unos 20-25% de los perros que llevamos tienen final feliz. O sea que es un importante... No, hombre, sí, 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 muy importante. Estamos muy contentos y muy agradecidos. A UPA siempre está muy agradecida a Biopark en darnos esta oportunidad, porque además hay que tener en cuenta que el domingo es un día muy divertido, muy alegre, pero también a la par que estresante para los perros, porque se ven con todas las personas ruidos, voces, olores nuevos, gente nueva, o sea, y son sacados de la jaula. Entonces hay que empatizar un poquito con los animales en ese día. Bueno, domingo, a partir de las 10, 11, 11 y media. 11 y media, también es bueno, por ejemplo, hay gente que... Yo recomiendo, quien nunca lo haya visto, aunque por curiosidad vale la pena acercarse, y luego, una vez más, volver a decir, o sea, es que tener un perro, una mascota en casa, cualquier animal que sea para tener en casa, es una gran responsabilidad. O sea, tienes que pensar los gastos económicos que implica, que es para toda su vida. Es decir, o sea, hay animales que sabemos que van a vivir muchos años, tenemos que ser conscientes de todo eso. Tiene que ser una decisión compartida con toda la familia, no porque a lo mejor el niño quiera el perrito, no sé qué, y luego es un problema. No, no, tiene que ser... Esto es muy serio. Y, por supuesto, que lo que queremos es que se adopten muchísimos perros, pero siempre con esa responsabilidad. Luego, cuando tomas la decisión, de verdad que es algo, vamos, que no te arrepientes, pero hay que pensarlo. Eso de verdad que es fundamental. Luego la gente, insisto, o sea, quien nunca lo haya visto, vale la pena que se acerque a verlo, a conocerlo, por curiosidad. Y luego, al final, pues bueno, conocer las historias de todos estos animales tan maravillosos que puedan tener ese final feliz, pues sería lo más maravilloso también, ¿no? Pues en busca de ello, el próximo domingo hay que acercarse. Todos los valencianos que nos estén escuchando, nos estén viendo, pues que se acerquen, que disfruten de esa experiencia, que si no han ido o no han visto, que por lo menos se acerquen a disfrutarlo por primera vez. Y que si en esta ocasión, pues aún no han tenido tiempo de pensárselo, pues que ya saben que cuando llega el mes de diciembre, previo a la Navidad, pues de nuevo, en Mediopar, tienen esta opción de poder adquirir el perro o cualquier día del año, pues yendo a UPA, a la localidad del Puch, pueden adquirir ese perro, pues abandonado, que por desgracia, pues ha sufrido el perro, pero que mejor, ¿no? Pues sufrir, pero morir feliz, ¿no? Que al final es lo más importante, ¿no? Lo más importante no es cómo empiezas, sino cómo acaba tu vida. Pues, Pepa, enhorabuena, enhorabuena por, de nuevo, una iniciativa más del Biopar, por seguir trabajando, no solo de puertas hacia adentro, sino de puertas hacia afuera, como lo hacéis siempre en Biopar, cara a la sociedad valenciana, y en este caso, cara a los animales, y que la gente participe el próximo domingo, ¿no? Gracias, de verdad, por la difusión y eso, esperemos que venga mucha gente. Claro que sí, enhorabuena por ese trabajo que realizáis desde UPA, por esos animales que, la verdad, están para comérselos, están para llevárselos a casa y tenerlos. ¡Gracias!